Como parte de la conmemoración este mes de octubre en el que se celebra la hispanidad, la activista y maestra en historia Mamela Fiallo visitó nuestra ciudad de Mérida para llevar un mensaje de unión. Particularmente ahora en el mes de octubre que se celebra la hispanidad, he venido a rectificar mitos históricos y hacer entender a los hispanoamericanos en particular y ahora a los novohispanos que son los mexicanos, que venimos de la unidad y no de la división y la importancia política e ideológica que tiene que nos tengan enfrentados y odiando nuestro origen. Un mensaje de unidad y un mensaje de amor y hacerles entender, quieren que odiemos a nuestros padres y matemos a nuestros hijos, nos quieren sin pasado y sin futuro y nos quieren agachados, porque solo un pueblo de pie y con la frente en alto se defiende a sí mismo. Originaria de Ecuador, la activista afirma que la hispanidad viene a romper mitos y que hechos como la conquista son parte fundamental para nuestra historia y cultura. La forma en la cual trata a sus raíces, es una contradicción que con nombres, apellidos y lengua española reneguemos de nuestras raíces, por eso hay que aclarar que venimos del amor creador y decirle basta al odio destructor y por eso desmitificar tantos mitos históricos y saber que nosotros somos descendientes de los vencedores y no de los vencidos, que somos fruto de la alianza entre indígenas y españoles, tanto estratégico, militar como matrimonial. Entre sus actividades también esta mañana visitó el Monumento a los Montejo para hacer trabajos de limpieza, después de ser intervenido el martes pasado. Justamente el término correcto sería conquistar, porque tal como pasa en el cortejo, la conquista es un proceso y en el caso de América fue así, la reina Isabela Católica garantizó que así fue, promoviendo el matrimonio desde el año 1503. Entonces por eso es que somos el fruto de esa descendencia de una lengua común, la más hablada, la lengua materna, que es el español, que aquí estamos entendiéndonos perfectamente. Entonces la idea es justamente limpiar y embellecer lo que ha sido destruido por quienes quieren que nos odiemos a nosotros mismos. Durante su estadía en tierras yucatecas, la maestra en historia estuvo impartiendo pláticas en las cuales lleva este mensaje celebrando la hispanidad y la unión de la cultura y la religión. Con imágenes de Ayerim Castillo para Noticieros Telesur, Jesús Canul.